Hemos perdido a los dos. Sí, que has perdido a tú. No quiero perderte a ti también. ¿A ti? Estoy abriéndote mi corazón y te estoy pidiendo que te quedes. Por un momento pensé, podríamos llegar a tener algo. Pero dormir, sé que eres lo más especial y verdadero que me ha pasado nunca. Solo nos hacemos daño. Pero sé que lo que tuvimos fue de verdad. Pero algo de verdad. No podemos terminarlo así. Pero no crees que era nuestro siempre fue el final distinto. Te he perdido a ti. A mí nunca me has tenido. ¿Qué te crees que te vas a ir sin despedirte? Fue real, es verdad. Aunque no es lo que puede ser. Pero se acabó. Me voy a querer siempre. Yo, 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 yo tengo que ser para tú. Me voy a seguir. Gracias.